¿Qué es el CICSI? Trabajadores del CICSI y la comunidad Medina Angarita se beneficiaron con el expendio de 3 toneladas de alimentos distribuidas por PDEVAL, cuyas jornadas se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio de Comunicación e Información del municipio de Eres. De verdad que ha sido muy efectivo, ya que son productos muy regulados y de verdad que en beneficio de nosotros los trabajadores y la comunidad en general. Ahorita hay como 300 trabajadores aquí beneficiándose de esto, de verdad, y parte de la comunidad que también está siendo partícipe de esto. Espectacular, buenísima, porque todos podemos comprar, verdad, esta jornada para los trabajadores, para los particulares que quieran. Mira, he comprado a precios buenísimos. Muy bueno, a pesar de que se agotó, hubo poca mercancía, pero me parecen muy buenos los precios. Bueno, que tratarán de tener un poquitico más de mercancía para la gente que también viene a comprar, que también quieren llevarle a su casa el alimento. El sustento de su familia...